Este es un gran avance para nosotros como Tribunal Electoral y para muchas instituciones donde requieren el certificado de antecedentes penales. La Secretaría Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia de Chubut informó que ya se encuentra abierta la gestión online de este tipo de certificado. Para ello hay un procedimiento que deben entrar a la página web que es www.justchubut.gov.ar y ingresar a la opción RAP que es Registro de Antecedentes Penales. Ahí completan un formulario, una solicitud con el nombre, apellido, fecha de nacimiento y demás y verifican la identidad con el número de trámite. El número de trámite es un número muy pequeño, el último que figura en la cara donde va la foto con 15 números. Tienen que ponerse el número de trámite, que no es lo mismo que el número de DNI ni fecha de emisión ni nada. Es el número de trámite. Ahí se verifica la identidad. Eso se valida con el correo electrónico que la persona pone y una vez que se genera ese correo, el mismo tribunal le genera una boleta, ellos pagan la boleta que creo que es alrededor de 500 pesos y luego le emiten el certificado dentro de las 24 o 48 horas. Se la mandan al correo, lo pueden imprimir o reenviar a donde lo requieran. Es muy importante esto porque el certificado tiene una validez si es nacional de 6 meses, si es provincial de 30 días. Así que la gente puede acceder a esto. Sobre todo nosotros lo pedimos en todas las conformaciones de asociaciones vecinales y creo que los piden en otros órdenes como a veces en los bancos o instituciones donde se van a inscribir por determinados temas. Así que para nosotros es muy importante que este procedimiento se obtenga vía online y de manera rápida porque en 24 o 48 horas tenemos resuelto el problema. Gracias por ver el video.